Estas imágenes muestran el momento de la confrontación en el asalto a la posolería Los Ángeles el pasado 27 de mayo, donde murió padre-hijo Rafael Alfaro Rodríguez y Rafael Espino, este último estudiante de la UPAEP. De acuerdo con la narración de los hechos, a las 23 horas con 19 minutos y 12 segundos ingresaron al negocio y a las 23 horas con 20 minutos y 2 segundos salieron de este mismo lugar. Luis Alberto N. e Iván N. son los presuntos responsables del homicidio que fueron capturados en la colonia guadalupana. Ambos forman parte de una banda a la que se le atribuye 20 asaltos en restaurantes de la colonia Amor y zonas aledañas. Ponga atención, sus fechorías comenzaron el 22 de enero de este año. En casi 8 meses se asaltaron 3 veces la posolería Los Ángeles, el restaurante Manzana Canela, en dos ocasiones más el restaurante Rossi, la estética Luis Vargas y la ayudaría Mi Tierra Oaxaqueña, entre otros. Labores de inteligencia permitieron que la Fiscalía General del Estado capturara a estos delincuentes con la ayuda de un GPS que colocaron en una de las unidades que utilizaban. Organización Editorial Mexicana, Aldo Miguel Martínez, El Sol de Puebla.